Desde aquella noche en que te conocí, sabía que tú serías para mí Cuando te llamé y te dije ven mami, quiero hacértelo otra vez Me encanta todo de ti, me encanta saber de ti Cuando te me trepa encima y lo hacemos sin medida Ya, quédate aquí, pégate conmigo y lo hacemos así Esta noche mami, terminamos aquí, yo contigo quiero siempre estar así Quédate conmigo ya, quédate aquí, pégate conmigo y lo hacemos así Esta noche mami, terminamos aquí, yo contigo quiero siempre estar así Quédate conmigo, todo lo que haces a mí me fascina Esa cinturita mami me domina, esa sonrisa que tienes me cautiva Me tienes loco, llámame y yo te paso a traer Que otra vez yo te lo quiero hacer, mami vamos a desaparecer Que yo sé que te va a gustar lo que te voy a hacer No vamos a matar, lo vamos a hacer, nos vamos a volver para luego desaparecer Para poder entrar en acción y hacerlo sin compasión Tú quieres conmigo, quieres que otra noche estar sin testigos Sabes que te quiero, deja ese bobo, vamos a desaparecernos Y yo paso por ti, cuando quieras nos vamos de aquí Y si tú quieres lo hacemos de nuevo mami, yo quiero estar solo contigo baby Es, me encanta todo de ti, me encanta saber de ti Cuando te me trepa encima y lo hacemos sin medida Quédate ya, quédate aquí, pégate conmigo y lo hacemos así Esta noche mami, terminamos aquí, yo contigo quiero siempre estar así Quédate conmigo ya, quédate aquí, pégate conmigo y lo hacemos así Esta noche mami, terminamos aquí, yo contigo quiero siempre estar así Y quédate conmigo, Edu García, me encanta todo de ti Venimos despegando, para aterrizar en el primer lugar Gracias por ver el video